Leo, en la vega se armó un lío del diablo, porque a Calvin Cruz lo han hecho ministro de deportes, la vicealcaldesa ha renunciado, definitivamente por más que quiera tapar por presiones de parte del PRM, incluso esta amenaza hubo, y también se habla de que hubo una negociación, entonces yo creo que hubo presiones, amenazas y negociación, los tres golpes hubo en el tema de la vega, pero ¿qué pasa? Que hay un problema legal, hay un nudo legal, porque la ley no establece cuál es el mecanismo de elección o de sustitución cuando el alcalde y el vicealcalde o la vicealcaldesa renuncia, no existe un instrumento, muchos entienden que debe de ser el presidente de la república, pero hoy estábamos hablando con Waldy Tavera y me dijo que no, que no se puede, que eso sería una violación a la ley a la cual el presidente de la república no debe de meterse, no debe de caer en ese gancho, pero vamos a ver una historia que tenemos aquí bien amplia en torno a esta crisis que ha surgido en la vega por la decisión del presidente de la república. La designación de Kelvin Cruz como ministro de deportes fue una sorpresa, fue reelecto como alcalde de la vega con el 70% de los votos en los comicios de febrero. Ahora se desempeña en el área deportiva del gobierno. Quienes me conocen saben que soy una persona muy llana, una persona muy directa, un pequeño carpintero de trabajo y un hombre de consenso. Sorpresa fue también que la vicealcaldesa Amparo Custodio no aceptara sustituir a Kelvin Cruz. El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato, yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos. También decidió renunciar como vicealcaldesa. La ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los ayuntamientos faculta al poder ejecutivo designar al nuevo alcalde de la vega ante la renuncia de Kelvin Cruz y Amparo Custodio. Para no ocupar el cargo, Custodio entiende que la alcaldía debe ser ocupada por un miembro del Partido Revolucionario Moderno. Entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado la parte legítima y la parte legal no igual, porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos, arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Al referirse al caso de la vacante en la alcaldía de la vega, el presidente Abinader dice que actuará de acuerdo al mandato de la ley. No, sobre el tema de la alcaldía vamos a seguir los procedimientos de ley y nuestra constitución, eso lo vimos al mediodía, un poco más adelante, y lo que el procedimiento de sucesión que mande la ley y nuestra constitución, eso es lo que vamos a hacer. El ex presidente Leóner Fernández da otra interpretación a la renuncia de custodio. Bueno, se da cuenta que si pasa a ser la alcaldesa, entonces va a tener la oposición del partido de gobierno y va a terminar mal, y para no someterse a ese estrés, ha decidido inteligentemente dejar el cargo. Es lo que uno puede interpretar. Silvia Grullón hace de media noticias. Bueno, ahí está. Yo creo en eso, yo creo que ha habido presiones. Eso no fue de que de repente al presidente de la república se le ocurrió de que, ah, déjame traer a Kelvin Cruz. No, no, no. Eso estaba concebido mucho antes de que iniciara el proceso electoral incluso. Vamos a ponerte a ti que eres el alcalde mejor posicionado del país entero, para que tú ganes sin ningún tipo de inconveniente la alcaldía de La Vega, luego te vamos a traer para acá, porque él ya había manifestado, Kelvin Cruz, que él quería dar un paso, porque ya quiere convertirse en un funcionario a nivel nacional, que sea conocido a nivel nacional. A lo mejor tiene otras intenciones futuras, que quien dice que no intente, a lo mejor tiene para el futuro un muchacho joven formado con una carrera exitosa, a lo mejor quiere en el futuro ser un candidato de la presidencia, o quién sabe qué. Entonces, ya él había manifestado que no quería seguir siendo alcalde, que quería irse a otra posición, quizás ser el candidato de senador, no sé. Pero entonces, lo convencieron para que se quedara ahí. Y, de seguro, que aunque no se lo dijeron a la vicealcaldesa, ya estaba estipulado, después la sacamos de ahí, negociamos con ella, y eso fue lo que pasó. A ella la presionaron para que saliera de ahí, porque no es verdad, porque ella no es una improvisada. Ella incluyó anterior a él. Ella, exactamente, ella había sido alcaldesa en otras ocasiones, vicealcaldesa, con Kelvin Cruz, y además, regidora y presidenta de la sala capitular. Estamos hablando de una persona con experiencia y formación. Pero ella es del Frente Amplio. Y a ella le exigieron, si ella quiere ser alcaldesa, tiene que juramentarse en el PRM. Si no, la sacamos a la buena o a la mala. Entonces, parece que, como esa era ya la decisión del PRM, y hubo advertencias, y hubo amenazas, y hubo propuestas. Ella de seguro, aunque no lo diga, ella de seguro negoció, pero el Frente Amplio parece que no le gustó. La negociación como que ella había hecho. No, no se lo fue. Pero, oye, bien, si alguien sabe cómo exigir los derechos constitucionales de María Teresa, por la lucha del PRM. Pero tenemos aquí a María Teresa, una historia. ¿Tú quieres ver lo que ella dijo? Vamos a ver la historia de María Teresa. Es falso, y es lo que admiten, es que se le impuso de que la presión. Y lo que sabe la izquierda no es eso. Porque tú sabes que es el Frente Amplio. O unos rebuseros. No, que el Frente Amplio... Tú sabes que es el Frente Amplio. La historia. ¿Sabes que es el Frente Amplio? Es la participación ciudadana del PCT. Sí, yo sé, unos rebuseros. Vamos a ver la historia de... ¿No la tiene? Vamos a verla. La historia no tiene autoridades municipales al renunciar a la vicealcaldesa Amparo Custodio luego del nombramiento del alcalde Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes. María Teresa Cabrera, líder del Frente Amplio, negó que la vicealcaldesa haya renunciado por presión de los PRMistas. No, pero no es por presión, porque presión hemos aguantado nosotros siempre. Y si hay que pelear, peleamos hasta entre un saco. Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y Maestra de Vocación, dijo que es correcta la renuncia de Amparo Custodio como vicealcaldesa de La Vega, pese a que constitucionalmente le correspondía a la alcaldía debido a la renuncia de su titular. La racionalidad te dice a ti, ¿qué tú haces en una institución donde las decisiones las toma el Congreso Municipal, que es la sala capitulada? El estado de funcionario lo hegemoniza un partido político que tiene el gobierno. Ese partido reclama para sí esa posición porque legítimamente ellos entienden que sacaron el 77% de los votos. Ante la renuncia de la vicealcaldesa de La Vega, luego que el alcalde Kelvin Cruz fuera designado ministro de deportes, la alcaldía la asume temporalmente el secretario general del Cabildo. Nino Germán Pérez hace de media noticias. Pero yo no había visto declaraciones muy racionales que esas. Si ella fue como vicealcaldesa, ¿qué le supone cuando se enferma o sale el síndico, el alcalde? Es que además legítimamente y legalmente votaron por ella también. Y en otros medios se ha dicho que ella misma estableció, la misma María Teresa ha admitido las presiones. ¿Por qué tú crees que Kelvin lleva a ella? Porque es mujer, porque no lleva a un varón de vicealcaldes. ¿Tú sabes cuál es el predilecto de él? El director operativo que me parece que le llaman a Orguín, que es el que quiere, que el presidente... Que lo quieren poner a él. No, es el que quieren poner. No, van a ser el secretario general. Ese es, ese es. Incluso, uno chequeando a los periodistas importantes hace tiempo que periodistas claves de la República habían dicho que el presidente quería promover a Kelvin en otro puesto. Lo que pasa es que se ganaba. Compraron a varios dirigentes en los pueblos. Entonces, con él estaba seguro a la victoria. Esto fue provocado a que ha habido un daño municipal que ha terminado un conflicto constitucional. Pero evidentemente habrá un decreto para poner a lo que ellos quieran. Pero con que ustedes van a hacer algo, supuestamente, que va para un viceministerio. Porque hay una alianza del Frente Amplio en el orden municipal que no se dice. Pero María Teresa dijo que no. En varios puntos del país, en el orden municipal, el Frente Amplio fue aliado con el gobierno. Lo que pasa es que no lo quiere decir porque ellos proyectan la imagen de izquierda. Yo conozco ese grupo porque yo vengo de ahí. Yo estuve en el PCT. Y es una versión blanda. Pero lo que sí es verdad es que la excusa de que no, que... Pero tú sabes, la irresponsabilidad fue increíble ahí. Que legítimamente le tocaba al PRM eso de cuentos. Pero eso es falso. Esa es una oportunidad que tenía el Frente Amplio de accesar el poder y tener un control de una de las alcaldías más importantes de la República Dominicana. Si no, no le inscriba. La quinta provincia del país. Oye una cosa. Si no, no le inscriba. Y además de eso, Gualdi Tavera, que estaba aquí esta mañana, que sabe de eso, dijo que es mentira lo que ella dijo. Lo que dijo María Teresa Cabrera. Eso es falso. Ella no iba a tener funcionalidad porque los regidores se lo iban a impedir. Eso es mentira. Porque los regidores no tienen capacidad meditativa para impedir ningún funcionamiento ni ninguna gestión. Ellos lo que están es legitimando el acuerdo. ¿Eh? Legitimando el acuerdo está María Teresa. Y va en contra de toda la posición de lucha de las organizaciones. Lo que pasa es que hubo una alianza que se manifestó a nivel nacional en el orden municipal. Bueno, finaliza por el día de hoy. En el Meridiano nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!